Continuamos con el capítulo 8, suelos. Vamos a crear los suelos por perímetro. En este caso vamos a crearlos como una loza de cimentación. En vez de crear un suelo, como suelo, un suelo estructural, vamos a crear en la ficha estructura, un suelo. Aquí podríamos crear un suelo estructural, o un suelo normal. Vamos a crear una loza de cimentación. Tiene propiedades diferentes que un suelo. Damos clic y se crea igual que todos. Con líneas, con cualquier herramienta de dibujo, vamos a seleccionar picar muros. Picamos un muro, creamos una línea, picamos otro muro por el lado de afuera, que es la loza de cimentación. Este lo vamos a tener que recortar. Este quedó mal, modificar. Este lo movemos hacia afuera, alinear. También podemos picarlo y voltear la flecha. Son dos opciones. Este lo vamos a recortar. Al seleccionar el muro, lo selecciona completo. Por eso yo uso la raya completa. Este lo vamos a continuar. Y vamos a crear con líneas. Hasta por aquí va a llegar mi suelo. No se deben de traslapar las líneas. Lo coloco en el nivel 3 acceso. Lo puedo subir un poquito o bajar. Finalizar modo de edición. Y ya tengo mi suelo. Lo hice un poquito más grande. Porque voy a modificar aquí la cocina. Y vamos a crear un desayunador, pero al aire libre. Y aquí vamos a poner un muro cortina. Un muro. Un muro. Cortina. Modificar. Y en esta área vamos a hacer un desayunador. Vamos a ver en un corte cómo quedó. El suelo. Nos los coloca del nivel hacia abajo. La superficie topográfica la tenemos exactamente en el nivel. Es cosa de ajustarla. Aquí en el comedor. Vamos a poner un componente. No voy a cargar componentes de baño. Vamos a poner una mesa. Una mesa para desayunar. Como que se ve este chiquito. Vamos a ampliarlo. Editar. Boceto. Y lo ampliamos. Finalizar. Ya tenemos nuestro suelo. Con su desayunador. Al aire libre. Vamos a crear unas escaleras. Del nivel. De los padres. Al nivel de los hijos y de las hijas. Vamos a ver. Estamos en este nivel. De padres. Vamos a llegar. Uno treinta abajo. Y uno treinta arriba. Como tenemos bastante área. Vamos a ver si nos funciona una rampa mejor. Inicio. Rampa. Lo vamos a hacer en el acceso. No los pide porque estábamos en la vista de sección. La vista de planta se pone en modo de boceto. Damos un clic. En la orilla de la. Y hasta ahí. Hasta ahí nos llegaría. O sea que si queda la. Si queda la rampa. Con una pendiente. Para coches. Del veinte por ciento. Pues está un poquito pronunciada. Modificar. Finalizar modo de edición. Y nos dice que hay que. Añadirla. Y ahí lo tenemos. Una rampa. Y para el nivel de niños. Esta también. Hay que editarla. Más bien esta sería para el nivel de niños. Porque aquí tenemos una escalera. Que llegue junto a esa escalera. Y esta la vamos a mover. Seleccionamos la rampa. Y la movemos. Y ahora vamos a ir. Al nivel. De. Niños. Vamos a crear la misma rampa. Pero. En sentido inverso. Rampa. Va. Va a ir de niños. A acceso. Va a ir de aquí. Hasta acá. Ya faltó. Ya faltó losa. Finalizar. Este suelo. Aunque estamos en la planta de niños. Podemos. Modificarlo. Editar. Creo que lo había movido. Ya lo dejamos. Podemos alinear. Alinear con la rampa. Modificar. Finalizar. Vamos a ver como tenemos aquí. Tenemos una rampa. Hacia arriba. Y una rampa. Hacia abajo. Con una pendiente del 20%. Ya nos vamos a. A la vista. Del acceso. Editamos el. Se supone que son las mismas alturas. Tenemos. Uno treinta hacia abajo. Y. Tenemos diferente. Unos cincuenta hacia arriba. Por eso esta rampa es más grande. Entonces. Este piso. Lo vamos a editar. O podemos. También cambiar los. Los niveles. A que queden exactamente. A la mitad. Y finalizar modo de edición. Y. Terminamos las escaleras. Que no fueron escaleras. Fueron rampas. Y. Nos faltan las cubiertas. Cubiertas. Ficha inicio. Cubierta. Por perímetro. Con líneas. La vamos a trazar. Un poco más grande que el suelo. Ponemos una cubierta plana. En el nivel de acceso. No lo tenía que haber creado ahí. Lo tenía que haber creado arriba. En. Niñas. Es el nivel cinco. Niñas. Aplicar. Finalizar modo de edición. Ya vamos a ver dónde nos las creó. En el nivel líneas. Y terminamos. El capítulo ocho. Finalizamos este video.